Empiezan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes. La propuesta de moda de Rafi Nata de este fin de semana piensa en acontecimientos sociales, en los que la elegancia es el común denominador y pone a consideración de clientes y amigas vestidos largos, de noche, en los que se prioriza la femineidad. Las imágenes muestran a Luna Bernardes, luciendo un vestido largo de línea romántica y talle princesa, en textura de crepe de seda en tonalidad mostaza. Es de mangas cortas, con un lindo escote que se realza con los volados en composé que se repiten en el ruedo y la faja. El viso de encaje disimula las atrevidas transparencias. Los accesorios de moda son dorados. Vemos ahora a la señora Mabel Bernardes, una de las propietarias de este espacio de moda, exhibiendo un vestido strapless de encaje negro de corte sirena. El bustier drapeado se luce con los bordados de canutillos y mostacillas, color plateados, que se repiten en los aros de strass. Cuando la noche se pone fresca, el abrigo se hace indispensable y las imágenes muestran una torerita de tafeta, también negra. Un mist de texturas se exhiben en este vestido largo, en la gama del fucsia que combina micro-tool, variedad de encajes, raso, gaza y lurex. Está totalmente trabajado en recortes, logrando un efecto muy femenino y sensual. Los accesorios dorados completan esta pasada de luna Bernardes. En la vista final, Mabel desfila un diseño largo de chantun con spandex, en tonalidad rojo brillante. Está cortado al bies, ofrece drapeados que estilizan, además de un solo hombro que hace gala de un moño. Nos acompaña en esta presentación la pequeña Lucrecia, a quien agradecemos que desfila un vestidito de punto smog con vivos a contratono en composé con los zapatitos. En los pies, zapatos de azucena, a quien agradecemos y que además de verlos acá, puede encontrarlos en Facebook.